Música Si nos fijamos es una paradoja en la situación actual. Tenemos datos de rendimiento educativo que en realidad nos sitúan en muchos casos, incluso en la mayoría, en la media europea, por ejemplo. Es decir, no es una situación en cuanto a resultados tan catastrófica que muchas veces se nos quiere enseñar. Y sin embargo, sí que tenemos una media en los resultados, pero tenemos por ejemplo un abandono escolar muy alto y unas tasas de repetición muy altas. ¿Cómo es posible que tengamos unos resultados medios en educación y un abandono escolar alto y una repetición alta? El resultado es, esto es el resultado de las medidas que se han ido tomando para adoptar la educación y sobre todo para expulsar a determinados sectores de los estudiantes de la educación, especialmente aquellos que obtienen más bajo rendimiento. Y desde un punto de vista mercantilista uno podría pensar, bueno, es que quien tiene menos rendimiento, pues es lógico que repita más o que abandone. Pero es que el rendimiento no depende, no solo no depende exclusivamente de cada alumno individualmente, sino que lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la investigación sobre este tema, es que depende de muchos factores, especialmente socioeconómicos. Es decir, al final, cosas como el código postal en el que naces determinan en gran medida cuáles son las capacidades y los recursos que tienes a tu disposición. Por eso nosotros apostamos más por empujar desde abajo a quienes tienen menos recursos o a quienes tienen menos posibilidades de partida que tirar de arriba desde un punto de vista mercantilista. Por eso nosotros pedimos, o vamos a proponer con nuestro programa, reformar el sistema educativo basándonos en parámetros distintos, no en los establecidos por el Banco Mundial o por la Organización Mundial de Comercio, sino basados en los que pide la propia comunidad educativa, es decir, una escuela pública, gratuita, universal, laica, coeducativa, intercultural, solidaria, ecológica, que esté abierta al entorno, que sea inclusiva, que incluya a todos, que celebre la diversidad, no solamente la CEPTE, que sea participativa, que sea democrática. Esos son, digamos, el marco general de nuestro programa, que luego os intentaré ir plasmando poco a poco. Pero para nosotros la situación de partida es esa, la situación en la que esas reformas que se han ido haciendo tienen que ver con esa mercantilización. Nosotros en cuanto a la situación del sistema educativo en España, consideramos que tenemos una educación bastante privilegiada en cuanto a lo que Occidente se refiere. Pero tenemos que puntualizar que no por eso hay que dejar de luchar por lo que Occidente es mejor y intentar contrarrestar las iniciativas mercantilistas que diferentes partidos políticos y diferentes políticas intentan meter en esta educación. El tema de... en cuanto al caso escolar que ha dicho mi compañero, consideramos que falta mucha motivación dentro del sistema educativo a todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, para que el sistema educativo funcione correctamente. Y eso puede venir determinado, consideramos, por el enfoque a las competencias lingüísticas y lógico-matemáticas que se potencian especialmente a lo largo de toda la etapa educativa, dejando de lado otras competencias que son a nuestro parecer completamente válidas, como pueden ser las competencias espaciales o corporales, musicales, etc. Y queremos también recalcar que nosotros luchamos por una educación pública, laica, gratuita, de calidad para todo el mundo y para todo el mundo es para todo el mundo. La igualdad, que sea la igualdad desde abajo. Ayudar con becas, con becas salario a los estudiantes que quieren estudiar y ayudarles en sus desplazamientos para poder llegar a los estudios que realmente quieren incursar. Y básicamente, fundamentalmente, eso. Nosotros vemos una situación muy mala de la educación. Creemos que realmente si queremos reformar este país, si queremos hacer cambios importantes, la base tiene que ser sobre la educación. Pero no solo por la cuestión educativa o la cuestión docente, sino también por el futuro del propio país y de la propia estructura, incluso económica. Pensamos que lo que sea España va a ser lo que seamos capaces de hacer con los alumnos. No voy a decir las tasas de repetición, las tasas de abandono escolar, etc. Porque yo creo que las sabemos todos, están ahí. Hay gente experta que se evita ello. Pero evidentemente hay informes internacionales que nos piden una reducción importante. Por ejemplo, el fracaso escolar, que estamos actualmente casi en el 30%. Y parece que en el 2020 deberíamos estar al menos en la mitad, por lo menos eso dicen los organismos internacionales. Más o menos cribles o unos o de una parte u otra. Pero la situación es realmente la que ha producido los últimos años de políticas educativas enfrentadas entre dos grandes partidos. Y aquí es el gran problema que yo lo he visto desde el principio. Hemos tenido un partido socialista y un partido popular que ha puesto ideología a la educación. Y nosotros ahí estamos completamente en desacuerdo. Creemos que debemos llegar todos a hablar el mismo lenguaje. Tenemos que ponernos con la organización educativa. Y creemos que lo importante para cambiar esto es poner el punto sobre el personal docente. Nosotros, nuestro gran proyecto, y probablemente en una tarde saldrá y probablemente será también criticado por los que no creen en él, nos parece que lo que hay que cambiar es la figura, digamos, del docente. El docente tiene que ser el centro, tiene que ser una persona tan respetada cuando se pregunte a la gente, como a menos, por ejemplo, los profesionales sanitarios, que parece que estamos respetados. Es decir, creemos que el docente se le debe formar mejor, se le debe dar una categoría social más importante y va a tener una importancia en nuestro proyecto, en el pacto que vamos a buscar con todos los partidos que están en esta mesa para mejorar la educación. Y queremos poner el énfasis en esa red. Con respecto al diagnóstico, ¿en dónde estamos? El diagnóstico de Podemos es compartido, en parte, por un sector muy importante de la comunidad educativa. La percepción de Podemos al respecto es que se han roto una serie de consensos. Una serie de consensos que se daban por hecho, se daban por asentado en los últimos años y vienen dados, por ejemplo, en la asignación de recursos al sistema educativo. Porque el sistema educativo era un elemento tan básico como era el ascensor que permitía a los niños y las niñas que, independientemente del lugar, de la familia donde hubieran crecido, les permitía acceder a unas oportunidades mejores que las que habían tenido sus padres. Queremos que ese consenso se ha roto. Y se ha roto unilateralmente por parte de las élites políticas y económicas de este país. Y los platos rotos, entre otras cuestiones, los ha pagado de la educación. Esto lo llevamos en un análisis macro. En un análisis micro tenemos muy claro una cuestión. Los niños no solo aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que viven. Los niños aprenden de lo que nos ven hacer a los adultos. Con lo cual creemos que la escuela, el instituto, es en sí mismo un vehículo de aprendizaje. En su organización, tanto a nivel institucional como en la organización didáctica. Creemos que tenemos que empezar a centrar más foco educativo, más foco del impulso educativo en los procesos y no tan solo en los resultados. Evidentemente los resultados son importantes, pero los niños y las niñas tienen que ir asentando unos procesos educativos, unos aprendizajes desde las primeras etapas. Nos parece fundamental. En este sentido, creemos... Y ya termino, perdón, es que se ha presentado Rajoy. En este sentido, creemos que es fundamental blindar la educación como otra garantía constitucional. Estamos ante la generación mejor preparada de la historia de España. Y eso ha sido afunto del trabajo de muchos profesionales, maestros de escuela, profesores de instituto, que durante estos últimos 35 años han impulsado, también en la universidad, el sistema educativo. Yo creo que hay una diferencia, para ir marcando sobre lo que han dicho mis compañeros de mesa, hay una diferencia en la legislación fundamental. Las leyes que se aprobaron como gobiernos socialistas fueron, la mayoría de ellos, aprobadas prácticamente por la unanimidad. Es más, siendo Ángel Babilondo ministro, intentó hasta el último momento que hubiera un consenso sobre la anterior ley. Consenso que tan solo rompió el Partido Popular. La diferencia con la ONCE es que la ONCE ha sido aprobada contra todos. Aprobada una soledad más total del Partido Popular. Contra todos, y no digo contra todos los partidos políticos, digo contra toda la comunidad educativa. Para los socialistas, la educación, la cultura, la ciencia, la investigación, diría yo que son la única garantía para un desarrollo sostenible, de eso que hablamos todos. Sostenible y justo. Porque cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de lucha contra la dependencia, cuando hablamos de prestaciones por desempleo, hablamos de justicia. Y ese es un elemento que para los socialistas son importantes. Y yo me alegro también que en todas las intervenciones, con alguna pequeña matización, todos hablamos de recuperar. Y esa es la clave. Recuperar es volver a tener lo que teníamos. Un consenso educativo y tener un sistema educativo donde la dotación económica sea lo fundamental. Aparte de la ley, yo, como soy maestro de escuela, pues un gráfico, una imagen, vale más que mil palabras. Cuando hablamos de financiación, en el año 2011, en plena crisis económica, que empezó el año 2008, la inversión, yo no me gusta poner la palabra gasto, la inversión, en educación eran 2.800 millones de euros, con un gobierno socialista. Después de cuatro años de gobierno del Partido Popular, estamos en 2.200. El Partido Socialista se compromete, y lo llevamos en nuestro programa, a subir la aportación en educación a un 5% del PIB, tal y como marca la Estrategia Europea 2020, con un horizonte del 7%. Hablan bien, creo que tienen todos un buen proyecto, pero creo que aquí nos está fallando algo importante, y es que tenemos que ver la sociedad en conjunto, y no solamente apartar exclusivamente la zona de educación. Nosotros lo que buscamos todos es el estado de bienestar, un estado en el cual todos podamos compartir y tener libertad para poder acceder a todo aquello que queremos. Entonces, frente de eso, nos encontramos con que los grandes cuatro pilares, en los cuales se basan el estado de bienestar, que es educación, sanidad, justicia, las fuerzas de orden público, que tienen que ser a nivel nacional, pues resulta que tenemos 17 situaciones totalmente diferentes, en los cuales los grandes profesionales, que son personas que por derecho, quieren que sean autoridades, resulta que no lo son. Entonces, nos encontramos con que el alumnado es diferente de lo que está estudiando en Madrid, lo que está estudiando a 17 kilómetros de aquí, o sea, en Segovia, lo que está estudiando a 17 kilómetros de aquí, en Villarca. O sea, eso no podemos permitir. Tenemos que hacer un sistema que sea general y universal para todos los españoles, y eso es un poco lo que defendemos nosotros. Obviamente, es cierto, según estaba Félix, amigo vecino, que necesitamos un pacto nacional. Es decir, no podemos estar cada cuatro años cambiando una ley orgánica que digan cómo tienen que estudiar nuestros alumnos o nuestros hijos. Entonces, obviamente, el que tenemos ahora mismo no nos va. Por eso nosotros lo que proponemos es la delegación de la ONCE automáticamente. Es decir, tan pronto se hagan las elecciones, tanto si en mayoría como si en mayoría las elecciones no se encuentran en la Cámara de Diputados, tenemos que no haber salido. Porque salido es una injusta, y aparte de injusta, es que no cumplen los derechos legislativos necesarios para la correcta educación de nuestros hijos. ¡Gracias!